Estado Nacional Más de 16 millones de chilenos en cuarentena Un millón de contagiados 400 días de pandemia 58 muertos por día Dos nuevas cepas Uno de cada tres chilenos vacunados Estado Nacional ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Connie, muy buenas noches Buenas noches, Matías Un fin de semana largo, con cambio de hora No sé si el ambiente está pesado No sé si una percepción que uno tiene personal Si la comparten Porque lo que uno lee no pinta bien No pinta bien los días que vienen hacia adelante Las cifras no nos acompañan Llegamos a los picos y los superamos Bueno, para eso tenemos invitados esta noche Que nos ayuden a dilucidar Cuáles son los caminos a seguir Para tratar de superar esta crisis Y para eso estamos aquí Con Claudia Cortés Infectóloga, académica de la Universidad de Chile Claudia, muy buenas noches Y también estamos con Tomás Regeira Intensivista ExoChimi Y actual asesor del Ministerio de Salud Bienvenidos los dos Muchas gracias por estar con nosotros Gracias, gracias Buenas noches a los dos Tomás, en la entrevista que diste ayer Me parece que el día de la tercera Hablabas de que esto es insostenible Y daba cifras para explicar eso Y que los días que vienen Los ves más malos ¿Qué más puede ser? ¿En qué estás pensando cuando piensas Que vienen días más malos aún? A ver Matías Yo creo que A preguntas complejas O respuestas que tengan contexto ¿No es cierto? Claro El contexto es que tenemos En Chile Mil camas Y estas mil camas Son como tesoros Voy a tratar de explicar Lo más fácil posible Requieren mucha gente Esto lo hemos repetido Incansablemente Pero Y en la primera ola En junio del 2020 Llegamos a 3.200 camas ¿De acuerdo? Reconvirtiendo Reconvirtiendo Trayendo colegas De todas partes Poniendo unidades En lugares inhabituales Camas en la urgencia En pabellones Y con un esfuerzo enorme Llegamos a 3.200 camas Bueno Hoy Tenemos 3.950 Hoy Y sabemos Que tenemos Un promedio De última semana De 40 ingresos A la UCI diarios Y eso tiene que ver Con que tú Netos Netos O sea Si tú sacas los egresos A los ingresos Le restan los egresos Tienes 40 40 más Todos los días Entonces lo que sucede Es que tú tienes 40 más 40 más 40 En 10 días Tienes 400 pacientes Camas que tienes que crear Y sabemos Lamentablemente Que lo que va a pasar Los próximos 10 días En términos de Acceso A camas de cuidado intensivo Lo vamos a pagar De todas maneras Porque fue lo que sucedió De hoy Hacia atrás Por lo tanto Sí o sí Vamos a necesitar Sobre las 3.900 y tanta 400 más Al menos Por lo tanto Es muy complicado Explicar esto Eso es Para el personal de salud Que está agobiado Que son los mismos Que tienen que duplicarse Es como que tú fueras Un mesero O un garzón De un restaurante Y estuvieras con 10 camas Normalmente 10 mesas Para atender Y ahora tienes 50 mesas Para mismo Tu mismo chef Tu mismo garzón Y las mesas Se llenan Y se llenan Y se llenan Y se van 10 Y entran 10 Es insostenible En ese sentido Ahora, perdón Último y cortito Sí, por supuesto Confío Y confiamos En que toda la gestión Que estamos haciendo Para que esas camas Aparezcan En base al esfuerzo Inmesurable Del equipo de salud Existan Y que después De estos 10 días Producto del esfuerzo De las cuarentenas Que esperamos Que sean Respetadas Vamos a conversar de eso Caigan estos ingresos ¿Cierto? Y podamos Empatar Al menos Ya Y eso significa Por ejemplo En términos concretos Tomás Esta semana La proyección Es que para el miércoles Se van a necesitar 4100 camas ¿Las vamos a tener? ¿Podemos llegar A esas 4100 camas? ¿O hay algún número finito Que ustedes digan ¿Sabe qué más? Hasta aquí no más llegamos No podemos tener más camas Desde el punto de vista De la gestión Porque evidentemente El trabajo lo está haciendo La gente en la gana Desde el punto de vista De la gestión Lo que estamos haciendo Evidentemente Es presionar al sistema Y eso es triste decirlo Triste hacerlo Es una pega que duele Pero hay que presionar Al sistema Para que entienda Que si no nos anticipamos Te va a tocar La urgencia en la puerta El enfermo Va a estar igual El problema es que tú O te preparas O se va a colapsar La urgencia Lo que vale No puede pasar Estamos deficientando El uso de camas Estamos pidiéndole A la gente Que las pacientes Se muevan rápidamente Que el paciente Tenga que estar Donde tiene que estar Y estamos Como ustedes han visto En las noticias También sacando pacientes Todo el tiempo De acá para allá Tratando hacer un puzzle De manera de que Los pacientes estén Donde haya la mejor Calidad de atención posible Claudia Tomás Dice que Hay que tratar De apurarse Para empatar Entre comillas Cuando hagan los efectos De la cuarentena De las grandes ciudades Que empezaron hace unos días Ya hace unas semanas Vamos a alcanzar ¿Cuándo se van a notar Los resultados De esas cuarentenas A fase 1 En la región metropolitana? Eso depende mucho Si es que las cuarentenas Se cumplen Las cuarentenas Es una medida Muy efectiva Si se cumple bien El problema Es que no se está cumpliendo bien Hay una serie De permisos De trabajos esenciales Que sabemos Que honestamente No son trabajos esenciales Que tienen que ser revisados Y que tienen que ser restringidos La circulación Durante el fin de semana pasado Que hubo un cierre Bastante masivo La subsecretaria Daza Estaba muy contenta Porque bajó En un 70% La circulación Durante dos días Pero dos días Es nada Necesitamos al menos 14 días Al menos Muy menos 14 días Con al menos Un 50% De reducción De la movilidad habitual Para empezar a ver Algún grado de baja En la transmisión Y no estamos ahí Porque la gente No lo entiende Porque se comunica mal Desde las autoridades Porque no hay Fiscalización adecuada Porque no se revisan Los permisos De trabajo esenciales Por lo tanto Si todas esas cosas No mejoran Y ahora ya Esto se va a alargar Mucho más Y ya no van a ser 4.200 camas Que Tomás va a tener Que inventar Va a tener que crear No sé cómo Van a ser 4.500 5.000 Claudia Pero en ese sentido Mañana Cierto Este lunes En pocas horas más Comienzan una serie De medidas Más restrictivas Cierto De esto se cierran Las fronteras De nuestro país Ya no va a poder llegar Más gente El toque queda Se adelanta Se limitaron Los permisos Tanto de desplazamiento Como permisos de trabajo Se vuelve a definir Lo que es bien esencial Van en la medida Digamos en el sentido Correcto Van en el sentido Correcto Y funcionan Si se cumplen Si la gente Comprende la necesidad De cumplirla Y si desgraciadamente A lo largo de un año Hemos aprendido Que necesitamos Que haya alguien Que nos esté fiscalizando Ya sea El carabinero Que nos pide el pase O esto de que Se hayan trasladado No sé cuántos miles De autos Durante este fin de semana Largo Y que en algún minuto Ok No, no fiscalicemos más O sea La cosa se tiene que cumplir Y se tiene que fiscalizar Tomás ¿A qué se debe? ¿Cómo explican ustedes Que están tan encima De estos temas? Esta disociación Entre la comprensión De la ciudadanía Y lo que vive En puertas adentro En las UCI Hemos escuchado Estos últimos días Testimonios bien particulares Bien llamativos ¿No es cierto? Dramáticos Dramáticos Como el doctor Glenn Hernández Por ejemplo Que ha llamado Mucho la atención Se están muriendo Cada 15 minutos Personas Chilenos y chilenas Y la ciudadanía Los que no estamos ahí Como ustedes Parece que nos cuesta Entenderlo ¿Qué pasa? Sí, Matías Una pregunta Más sociológica Tal vez ¿No es cierto? Es muy difícil De extender Digamos Porque Evidentemente Hay una comunicación De riesgo Tal vez deberíamos mostrar Imágenes En la tele Qué se yo Afiche en la carretera Como con el cigarrillo Por ejemplo Uno debería ser Más dramático Pero ¿Cómo transmitirle A la gente Que por un lado Está el personal de salud Agobiado Enfermo Han muerto Si no Creo que más de 100 Personas Personal de salud Por ellos Digamos La posibilidad De morirse Ahora Es el doble Que en condiciones Normales Porque la calidad De atención Va cayendo En la medida Que tú aumentas Y aumentas Y aumentas Camas Son los mismos Maestros Para más mesas Por lo tanto Si no te quieres Cuidar Porque No tienes Empatía Con quienes Están haciendo La pega Por último Cuídate Porque hoy El virus Está circulando En forma masiva Y te vas a enfermar Y tu posibilidad De sobrevivir En esa enfermedad Si haces el cuadro grave Es mucho menor Que en condiciones Normales Si estuviéramos En una situación Normal Hay un error O ha habido Como dijo El mismo Glenn Hernández Dijo La comunicación De riesgo Ha sido Catastrófica ¿Tú coincides Con eso Claudia? La verdad Es que sí Yo coincido En que Durante Todo este Episodio Durante todo este año Han habido Mensajes confusos Los casos Empezaron a aumentar Significativamente Desde enero En febrero Siguieron subiendo Los primeros días De marzo Seguían subiendo Pero pese a eso Se empezaron A liberar medidas Bajamos a fase 2 En la región metropolitana Pero se abrieron Los casinos Se abrieron Los gimnasios Se abrieron Los cultos religiosos Entonces la gente Ve en la tele En que Nos dicen que estamos peor Pero nos están Permitiendo hacer cosas Y asistir a lugares Que durante 6, 7, 9 meses Nos tenían restringidos Entonces parece Que no están tan peor Entonces es muy contradictorio Y que en cada Informe Donde se entregan Los resultados Es cierto Yo reconozco Que la gestión De las vacunas Desde la adquisición Hasta todo el plan De implementar las vacunas A lo largo del territorio nacional Ha sido maravilloso Ha sido una de las grandes cosas Que ha hecho Chile Partir en cada uno De los reportes oficiales Celebrándonos Lo bien que lo hacemos Y fantástico que estamos Pero los números Son horrorosos La gente está muriendo más No tenemos el acceso Todavía a las camas ¿Cómo explicas Claude Este exitismo Primero si compartes El término ¿Y cómo lo explicas? Porque hemos sido Bastante criticados Incluso por la prensa internacional Los últimos días Hoy día otros días De los más Me parece que el Daily De Telegraph De Telegraph Venía otro En varios medios Criticando a Chile En la variable De la comunicación ¿Cómo tú lo explicas? La comunicación Yo no soy una experta En el tema Pero tiene que ser Mucho más transparente Con todos los datos Arrilla de la mesa Hoy no están Todos los datos Arrilla de la mesa Yo no dudo Que los datos Que se entregan Son reales Pero hay datos Que se guardan Y yo no sé ¿Cuáles? No sabemos El detalle De la ocupación De camas UCI En todas las UCI De Chile No es de acceso público Por ejemplo No las tenemos Tomás Tú que trabajas En eso ¿Están los datos? ¿Se están Escondiendo los datos? Sí, sí, escondiendo Se limita el acceso A las personas adecuadas Y yo creo que es un dato Súper importante Que la población sepa Cuántas camas libres Hay en Arica En Iquique En Antofagasta En este hospital Y ese debería ser Un dato público Porque la gente Va a entender Diabolo Si me enfermo hoy No tengo una cama No voy a caber En ese hospital Tomás Tú estás En ese trabajo Hoy día De conseguir más camas Hay datos Que no conozcamos ¿Cuántas camas Hay disponibles hoy? No vamos a ir Región por región Porque no los tienen En la cabeza Probablemente Pero en general Pero en general Lo que se informa Es el promedio regional Todos los datos están Y están disponibles Yo mismo Distribuyo entre todos Los jefes de UTI De todo Chile A más de 300 personas Todos los días Toda la ocupación regional La ocupación Las curvas de tendencia Las incidencias Los ingresos netos diarios O sea Quizás no está Porque tampoco Uno puede Saturar de información A las personas Información que no sabe Interpretar Pero la información Sale Del ministerio Hacia las personas El ministerio ¿No se está reservando Datos respecto De la disponibilidad De camas UCI? Yo te diría que para nada Todos sabemos Que quedan siempre Entre 150 y 200 camas En Chile Y como somos Un sistema integrado La verdad Y tenemos aviones disponibles Yo no estoy minimizando El problema Estoy diciendo que Se está haciendo gestión Lo mejor que se puede Por ejemplo En Linares hoy Estaba complicado Tres pacientes a Santiago Uno a Punta Arena Estaba complicado Hoy día Valparaíso Estamos tratando de gestionar Estar al lado Intra regional Y algunos a Santiago Esa información ¿Qué es lo que es complicado Valparaíso? ¿Nos puedes detallar En hechos reales? ¿Significa que no quedaba Ni una cama más? Complicado significa que A ver Hay una ocupación Alta en todo Chile Pero evidentemente La pandemia No es igual En todas partes Y tiene sus momentos Y así como Antofagasta Tuvo un momento terrible Durante enero y febrero Trajimos más de 200 pacientes A Santiago En vuelos Digamos Para tratar de apoyar La gestión de Antofagasta Se reconvirtieron El esfuerzo fue increíble Creo que son 20 camas basales A más de 100 ahora Están apoyando además A Iquique ahora también Ellos Valparaíso está viviendo Ahora también Un momento de muchos casos Y las camas son finitas A pesar de toda la gestión Que se hace Y uno Esto es como que Va a ir pillando el sistema Digamos Y a veces nos pasa Que se nos acerca mucho Y apretamos Y eso lamentablemente Insisto A costa de Los mismos equipos Sacándose la mugre Cada día Tomás En la entrevista Que aparecía ayer Cierto sábado En la tercera Tú decías Que hay mayor mortalidad O sea Se está muriendo Más gente Porque la atención Es de menor calidad ¿A qué te refieres Con eso? Ese es el famoso Dilema de la última cama O sea ¿No se le está dando La atención A todos los enfermos Que llegan Que se necesita? A ver ¿Por eso se está muriendo? Primero yo Me gustaría Yo creo que siempre es importante Tenernos misericordia Y perdona que parta Así la respuesta Hoy Canadá Está cerrando Lockdown En toda la zona de Toronto Porque tiene nuevamente Un escape de casos Italia está en gran parte Cerrado España tiene cuarentenas parciales Inglaterra está en cuarentenas parciales Francia Francia Lo que quiero transmitir Es que esto no es que Chile Sea el acabose del universo Y todos los demás Es muy difícil Lo que estamos viendo Es muy difícil Yo pediría Así públicamente Un poco de misericordia Porque no es fácil ¿Misericordia con quién? ¿Con las autoridades? ¿Con los médicos Que están dentro de la UCI Manejando esto? En el sentido genérico De Pucha No nos tratemos tan mal Se ha hecho un esfuerzo El personal de salud Quienes gestionan Quienes andan El SAMU Que anda en ambulancia Para todos lados Todo el día Tratando de descomprimir la urgencia Pero te respondo la pregunta En el fondo Efectivamente Y así Digo misericordia Porque Todos los estudios De Estados Unidos De Europa Muestran lo mismo Mayor carga asistencial Sobre todo Sobre un 90% de saturación La mortalidad se duplica No en Chile solamente En todas partes Entonces el mensaje Para la gente es Aquí en la quebrada Si tú saturas al sistema Por tu conducta irresponsable Como decía Claudia Entonces lo que va a pasar Es que cuando te enfermes Te vamos a atender Con peor calidad Descomprimir las urgencias Disculpa Claudia Vamos a ir justamente A una urgencia De la clínica Indisa Está el director De esa urgencia El doctor Leonardo Ristori Muy buenas noches Gracias por recibirnos En este momento Su lugar de trabajo Y nos gustaría Que nos diera Un poco La sensación De lo que están viviendo Ahí ustedes En directo Muchas gracias Por recibirnos Buenas noches Matías Sí, efectivamente Estamos viviendo Una situación Que nos tiene Bastante afligidos Permanentemente Estamos teniendo Enfermos Que se quedan En el servicio De urgencia No siempre Tenemos la cama Disponible Se hace un gran esfuerzo Permanentemente Para mover enfermos Desde las UCI A las unidades De cuidado intermedio Y de ahí A las básicas Muchas veces Forzando un poquito Este traslado Antes De lo que sería ideal Con tal de poder Subir enfermos graves Desde la urgencia A la UCI Pero esta gimnasia Es permanente Cuando hemos subido Cinco o seis pacientes Que estaban esperando Y pensamos Que con eso Ya cumplimos Aparecen cinco o seis Pacientes más Y esta rueda Vuelve a empezar A girar Doctor De manera que Efectivamente Estamos bien Bastante complicados Para hacernos Una idea Súper real Cierto Y del momento De por ejemplo Como ha sido El fin de semana La situación actual Allá en la clínica Indiza ¿Cuántas camas Disponibles tienen? ¿Cuántos Enfermos Intubados tienen? ¿Y si han tenido Que intubar gente En la urgencia Por ejemplo Que es lo que Normalmente no se hace? En este momento No tenemos ninguna cama Así directamente O sea si llega alguien No tiene cama Lo vamos a tener En el servicio de urgencia Donde ya hay dos enfermos Esperando cama Hoy día en la tarde Hubo que intubar Un enfermo En el servicio de urgencia Conectarlo a un ventilador De transporte Y esperar Muy angustiados Que pudiéramos subirlo Lo antes posible A una cama Que provincialmente Se pudo generar En la UTI Trasladando pacientes Pero si usted me pregunta ¿Cuántas camas hay? En este instante En la clínica Indiza Camas de unidad De cuidados intensivos Intermedios No hay ninguna Leonardo ¿Y qué pasaba Con esa misma medición A mitad de semana O hace siete días ¿Ha empeorado? Yo diría que Estamos en esto Desde hace ya Por lo menos Un par de semanas Y claramente Yo estaba escuchando A la doctora Cortés Las medidas que ahora Se están tomando O que empiezan Mañana lunes No van a rendir Necesariamente Frutos hasta 14 O 15 días más De manera que Estas dos semanas Que vienen Esta primera quincena De abril Va a ser Tremendamente difícil Y por favor Un llamado a la gente Que no se enferme De ninguna otra cosa Porque la verdad Es que vamos a Ofrecer una atención Que no es la que quisiéramos Ni en oportunidad Y en el tema De la UCI Tampoco en calidad Doctor Para que entienda La gente que nos está viendo ¿Cierto? ¿Qué diferencia tiene El atender A un paciente Que llega Y que llega grave En la urgencia Y no en la UCI? Bueno Desde luego Nosotros tenemos Una dotación De personal Por paciente Que no se compara A la que tiene La unidad de cuidado intensivo ¿Ya? La unidad de cuidado intensivo Tiene mucho más personal Por paciente En la medida Que están Mucho tiempo con ellos Tienen que Además de manejar El ventilador Tienen que cambiarlos De posición Y tienen que hacerse cargo De una cantidad De tratamientos Que en la urgencia No se usan Nosotros consideramos La urgencia Como un servicio De paso En el cual Rápidamente Definimos El paciente Que puede irse Con un tratamiento A su casa O que tenemos Que hospitalizarlo Para que reciba En otro lugar Otros tratamientos Que puede ser quirúrgico O que puede ser Un tratamiento En unidad de cuidado intensivo Pero el servicio De urgencia No está adaptado Ni tiene la cantidad De personal Para hacer una atención Eficiente De una persona Que necesita Urgentemente Irse a la unidad De cuidado intensivo Usted tiene una larga Trayectoria En urgencia Lo conocemos Desde que estaba En la puesta central Por lo tanto Usted nos puede narrar La diferencia Entre un enfermo Que hay que intubar En estas condiciones Versus otras personas Que llegan a lo mejor Sin conocimiento O llegan Que se yo En otra condición Que no se les comunica Aquí entiendo Que hay que comunicarle Hay que hablar Tiene la posibilidad De hablar con ellos Con personas Que están teniendo Dificultades para respirar ¿Cómo es ¿Cómo es El contacto Diario Usted Con personas Que empiezan A empeorar En su calidad De salud ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le comunica? Claro En general Las personas Que Más allá De pacientes COVID Pacientes que tenemos Que intubar En la urgencia Y como siempre Que es un paso Previo A una hospitalización Definitiva En otro lugar Es pacientes Que lleguen Inconscientes Por un accidente Cerovascular Por un trauma Encefalocraneano O alguna condición De ese tipo En el caso Del COVID Lo que tenemos Que intubar Son enfermos Que hasta el momento De la intubación Estaban muy angustiados Tratando de respirar Pero estaban conscientes Entonces tenemos Que explicarle Que lo vamos a intubar Que lo vamos a hacer dormir Que vamos a ponerle un tubo Y esta persona Que por lo demás Está sola No en la compañía De su familia Y que nos ve a nosotros Enmascarados Y completamente disfrazados Tiene que pensar En ese minuto Y vivir la angustia De no saber Si esto es lo último Que va a escuchar En su vida Porque saben Que es muy probable Que llegado a ese punto La posibilidad De morirse Es muy alta De manera que No es fácil Digamos Comunicar esto A la gente Y por supuesto Produce una gran angustia En quien lo recibe Y además En su familia Que está esperando afuera La novedad Que nosotros Tenemos que ir a contarle Doctor Usted decía Que el personal También está Cansado Que no hay suficiente Personal En el caso No es lo mismo Cierto Una cama UCI Que una cama De urgencia ¿Cómo Graficaría usted Lo cansado Que está el personal Es agobio Es frustración Es enojo Por lo que pasa Allá afuera ¿Cómo lo podría Graficar usted? Yo diría que Es cansancio Probablemente Ustedes Hagan gimnasia Digamos Algún tipo de ejercicio Seguramente Se hacen Una gran cantidad De gimnasia Y quedan muy cansados Pero de alguna manera Satisfechos De lo que hicieron Yo diría Que a nosotros Nos pasa lo mismo Muy cansados Pero termina el turno Satisfecho Lamentablemente Cuando uno mira Hacia atrás Y cree que ya hizo Todo lo que había que hacer Mira el servicio Y lo ve lleno Y como que aquí No hubiera pasado nada Lo que sí produce Mucho desencanto Desilusión Y yo creo que enojo Es escuchar las noticias Como las que he escuchado Hoy día En que más de 100 personas Detenían fiestas clandestinas ¿Qué le diría a esa gente Doctor usted? Diría que son egoístas E irresponsables ¿Ya? Pareciera que viviéramos En tres chiles distintos ¿No es cierto? Uno el nuestro El de los sistemas hospitalarios Y de salud Otro el de la población Que sí Asume las cuarentenas Y el confinamiento Con todo el sufrimiento Y complicaciones Que eso tiene Pero hay un tercer chile Menor Pero muy dañino Que no hace caso de nada Que se cree por encima De cualquier norma O reglamento Y que mantiene Estas actividades En las cuales se contagian Y después llevan el contagio A sus familias A su grupo de amigos ¿Ya? Gente que además Falsea la verdad Porque cuando Dagnosticamos un caso Y lo comunicamos La trazabilidad Se hace muy complicada Porque los amigos Empiezan a decirle Mira No digas que estuvimos contigo Porque me van a obligar A ir a cuarentena Y yo no quiero ir a cuarentena Entonces Esa trazabilidad También se complica mucho Cuando la información Que se entrega No es correcta Leonardo Restori Le agradecemos Por darnos estos minutos Sabemos que está allí En la urgencia De la clínica Indiza Que dirige En una situación Bastante extrema Nos dice que no hay Ninguna cama en este momento Lo liberamos Y le agradecemos Este testimonio Y ojalá nos sirva Para que tomemos Más conciencia Doctor Restori Muy buenas noches Gusto de saludarlos Matías A usted y a Connie Gracias doctor Muy buenas noches Claudia A mí me gustaría saber Tu mirada Sobre el tema vacunas Porque la paradoja chilena Es que entre otras Es que somos el país Que vacuna O unos que vacuna Más en el mundo Nos va a alcanzar En qué momento Y también Si es que los estudios Que tú lees Y te conectas Nos van a cubrir Para las variantes Variantes conocidas Y unas que están Por conocerse quizás A ver El sistema de vacunación Ha funcionado muy bien Ha sido muy eficiente Pero para que la vacuna Sirva a nivel poblacional Tenemos que vacunar Al 80% de la población En Chile Y eso Alcanzar la inmunidad De rebaño Esos son poco más De 15 millones de personas Al ritmo que vamos Y seguimos así de bien Debiera ser a fines De este semestre Por lo tanto Falta aún Recordarle a todas Las personas Que las vacunas sirven Después de que te has Colocado la segunda dosis Y has dejado pasar Dos semanas Y ahí tienes tu grado de protección Tenemos bastantes pacientes Hospitalizados Que tienen solo una dosis puesta O tienen las dos dosis Y no ha pasado todavía El periodo En que montan Respuestas inmunes Si nosotros nos apuramos Lo más que podemos En vacunarnos todos Este 80% de chilenos Las probabilidades De frenar La circulación viral Y tener Una variante chilena Una variante propia Disminuyen mucho Pero paralelamente Tenemos Un gran vecino Que es una amenaza gigantesca Que es Brasil Que está descontrolada La pandemia Que tienen una cantidad De pacientes enfermos Gigantesca Y la cantidad de virus Que circula Ambientalmente Es muy grande Y eso favorece Las mutaciones Y recién mañana Se van a limitar Los vuelos De Brasil Cosa que debió Haber sido Desde hace mucho tiempo Hay muchas personas Que se fueron De vacaciones A Brasil Y volvieron Y ahora sabemos Que tenemos La cepa brasileña La variante brasileña Que sabemos Que es más agresiva Que sabemos Que es más mortal Que todavía No tenemos claridad Absoluta Porque los estudios Están en curso Si las vacunas Que usamos en Chile Protegen contra eso O sea ¿Puede ser Que nos vacunemos Todos Como tú dices Este 80% Que tengamos inmunidad De rebaño Pero que no nos sirva Para la variante brasileña? Es una posibilidad Pfizer sabemos Que tiene una protección menor Y de Sinovac Que es con que se vacuna El 90% De los chilenos Está en estudio No hay ningún resultado Todavía Hay un reporte De 8 pacientes Brasileños Que eso es nada Estamos en Chile Académicos De la Universidad de Chile Con los que yo trabajo Estamos partiendo Los estudios Para analizar En población chilena Cuán buena Y cuánto nos protege La vacuna Contra la variante inglesa La variante sudafricana La variante brasileña Que en verdad hay dos Y eso está en curso Entonces esa es una variable Muy importante Para ver cuánto Van a ir cayendo los casos Tomás Se nos viene Una semana crítica Tal vez La peor semana ¿Podemos en esta semana Perder esta batalla? Se nos vienen Dos semanas muy malas No una Dos Dos semanas muy malas Y desde el punto de vista El intensivo Una vez que bajen Los casos Hay que tener mucho cuidado Con el exitismo De la bajada de casos Porque esto va a seguir En la UCI Dos semanas después Por lo tanto El punto de vista De UCI En verdad probablemente Nos queda Tres semanas Malas malas Perdón Cuando hablamos malas Si estamos en siete En ocho mil casos Estamos hablando Que ahora Proyectan diez Catorce mil casos Estamos viendo Yo me refiero Intensivo por lo menos En seguir requiriendo Alrededor de cuatro mil camas O más Y eso Nosotros confiamos En nuestro equipo de salud Yo creo que no hay que Vamos a sacar adelante La pelea Tenemos un deber Con eso Evidentemente Sacándose la mugre Y esperamos que Como decía Claudia Las vacunas Y hemos visto Para dar esperanza También a la gente Hemos visto una caída En los ingresos Mayores de 70 años Una clara disminución En los ingresos Pero un aumento De los que están Entre los 50 Y los 59 Y eso explica Los 7 mil casos Pero en el fondo Tratar de tener la esperanza De que la vacuna Aparece Porque la caída Que hemos visto Es mayor A la primera ola Y es significativa Tenemos la esperanza Del efecto cuarentena Por lo tanto Creemos que Que esta pelea No se va a perder Evidentemente Es una pelea Que tú no puedes ganar Porque hay muertos Nadie gana en esto Solo perdemos Pero al menos Podemos tratar De dar una atención Digna a todas las personas Que lleguen a la UCI Yo estoy de acuerdo Con el mensaje optimista Esto se va a acabar En algún momento Se va a acabar Pero falta Un buen tramo Todavía Entonces la gente Tiene que asumir Que la cuarentena Hay que cumplirla Porque si no Esto va a ser Mucho más largo aún Con muchas más muertes Claudia y Tomás Les queremos agradecer Por venir A darnos su testimonio Su parecer Su proyección Y bueno El mensaje Es bastante claro Que depende de cada uno De nosotros Y si no No hay vacuna No hay UCI No hay respirador Depende también De que la gente Tenga el apoyo económico Que necesita Porque hay gente Que si no sale a trabajar Ese día no come Entonces Esa también es una variable De la cual yo no soy experta Pero que es evidente Que hay que ponerla en la mesa Tomás Laudio Buenas noches Muchas gracias a usted Y vamos a nuestro Siguiente invitado Justamente la mirada Más política Es parte de lo que vamos a conversar Con el candidato presidencial El diputado Gabriel Boric Connie Vamos a la otra parte Vamos Muchas gracias Buenas noches Enviaremos al Congreso Un proyecto de reforma constitucional Para postergar por cinco semanas Las elecciones de constituyentes Alcaldes Concejales Y gobernadores No basta solo con decir Que se deben aplazar Hay que pensar En las consecuencias De aquello Postergar las elecciones Débiles de la mano De apoyos directos Que permitan que las familias Se puedan quedar en casa Si el gobierno No es capaz De avanzar En esta perspectiva La oposición No está en condiciones De garantizar Su respaldo A la propuesta Del Ejecutivo Ese chantaje Es inaceptable Para los chilenos Porque lo que está primero Es la vida De las personas Los que tienen mayor financiamiento electoral Los que tienen más aporte Tienen una ventaja Por sobre quienes no tienen Y en casi todos los casos Suelen ser candidatos De los partidos políticos Y no independientes Quienes están liderando Las tablas de financiamiento electoral En este momento Era importante Acceder a esta postergación Sin cálculos pequeños Aquí lo que hay que velar Es que Si se extiende la campaña Todos tengan las mismas condiciones Es importante Que en esta campaña Para alcaldes Concejales Constituyentes Y gobernadores Prime Por sobre todo Las ideas Mucho más que el dinero Diputado Gabriel Boric Muy buenas noches Gracias por estar aquí Muy buenas noches A todos A todas Ustedes por cierto Y quienes están viendo Y los equipos que están detrás Gracias Gabriel Partamos por lo que Lo que acaba de pasar hoy día En el Congreso Cierto En el Senado Se aprobó Pero con un debate Bastante grande El bono clase media Y esto lo van a tener Que votar ustedes mañana En la Cámara de Diputados ¿Cómo lo va a votar usted? Estamos revisando Lo que salió recién del Senado Hace unos pocos minutos Si no me equivoco Y Y hay una cuestión Que decían Los senadores Y senadoras de oposición Que creo que tiene mucha razón Que el gobierno insiste Con la idea De la ultrafocalización De la letra chica Y en qué sentido La letra chica Respecto del bono Clase media en particular Dicen que van a entregar Un bono Un subsidio Pero que sin embargo Se le va a descontar A las personas Que hayan recibido Algún otro tipo de apoyo Y por lo tanto A la clase media Que en general Ha recibido poco Pero lo poco que ha recibido Lo ha gastado Va a tener algo menor A la expectativa Que se genera Cuando se hace Esta comunicación De que va a haber Un bono universal De clase media Etcétera El gobierno dice Que esto era parte De un acuerdo Al que ya se había Era parte de las condiciones Del acuerdo Al que habían llegado Con la oposición Con nosotros No ha tenido Ninguna conversación Al respecto Y por lo tanto Yo lo que quiero decirle Responsablemente al gobierno Es que Y principalmente a la ciudadanía Es que las cosas Se pueden hacer mejor De lo que se han hecho Evidentemente La pandemia es complicada Evidentemente Todos estamos aprendiendo Todos los gobiernos del mundo Pero creo Que más allá De ciertos temas Que son consenso En que han habido Éxitos Como por ejemplo Los ventiladores En su momento Los procesos de vacunación Este gobierno Ha tenido un muy mal manejo Y ha pecado de exitismo Y ha terminado Transformando Las cuarentenas Por la falta de comprensión De la magnitud Y transversalidad De la crisis En privilegio Solo para quienes Pueden pagarla Y eso es una cuestión Que es inaceptable Porque uno No funcionan las cuarentenas Así Por lo tanto Se terminan extendiendo más Dañando más a la economía Y en segundo lugar La familia Lo que no entiende Lo que pareciera No entender el gobierno Es que en Chile Hay muchísimas familias Que viven al día La mitad La mitad de los salarios En nuestro país Son inferiores A 400 mil pesos Entonces Esa falta de comprensión Creo que le ha jugado Una muy mala pasada Ya más allá del gobierno A la ciudadanía misma Porque no están Las ayudas necesarias Y eso es lo que Estamos insistiendo Como oposición Diputado Si usted estuviera En la moneda Porque a eso Está postulando ¿Qué habría hecho Distinto Para controlar Esta crisis sanitaria? En primer lugar Creo que Algo En lo que el gobierno Se ha equivocado Es En la arrogancia El tono En donde De un proceso Del cual Toda la humanidad Está aprendiendo Tratar de Sacar ventajas Y celebrar Antes de tiempo Es un profundo error Creo que ¿Celebrar qué? La vacunación La vacunación En su momento Adelantarse O ningunear La opinión De los expertos Que se hagan Espacios Como por ejemplo La mesa social Y sin embargo No se tomen en cuenta O en consideración Las recomendaciones Bueno Ha habido Una crítica Bastante transversal Respecto a la comunicación De riesgo Del gobierno Y hay ciertos temas Que Estos no son menores Porque uno dice Podría ser simbólicos Pero los temas De empatía Son tremendamente Importantes Para que haya Un sentido De pertenencia Con las medidas Que se toman En la sociedad Déjame ponerte Un ejemplo Si hay algo Que nos une Como humanidad Entera Hoy día Y a lo largo De la historia Es la muerte La muerte En el sentido De que todos La compartimos Y en todos Los lugares Lo decía El doctor Glenn Hernández Si mal no recuerdo Hay un ritual Respecto a la muerte Y eso en Chile Pareciera que lo hemos Olvidado completamente No sé cómo será En política comparada En otros países Pero creo que se requiere Más empatía Con el sufrimiento Que están teniendo Miles de familias Chilenos hoy día En términos específicos De política pública Nosotros hubiésemos Y lo planteamos De hecho El año pasado Establecido Una renta Universal Sal de emergencia Que sea Por ejemplo Renovable cada cuatro meses Eso implica Un costo De cuatro puntos Del PIB Entendiendo que el PIB Son del orden De los 300 mil millones De dólares mensuales Sería aproximadamente 12 mil millones De dólares Cada cuatro meses Para que justamente Las cuarentenas Puedan ser efectivas De dólares cada cuatro meses Estoy pensando Que ese es el monto total Que se aprobó En el acuerdo Para enfrentar La crisis General Gabriel Todo esto que narra Usted Del estado De situación De un gobierno Que se equivoca Que exitista ¿Hasta qué punto No es reacción Y quiero saber Si usted tiene Alguna autocrítica Como oposición A cierta mezquindad Con el manejo Como si esto Fuese fácil Como si Chile Fuese de los países Que lo ha hecho peor En el mundo Desde la oposición ¿Tienen alguna autocrítica? Partí diciendo De que en esto Todos estamos aprendiendo Y por lo tanto Nosotros debemos Permanentemente Preguntarnos Ante la crítica Si es que nosotros Hubiésemos sido capaces De hacerlo mejor Yo creo que hubiésemos Sido capaces De hacerlo mejor Eso no significa Que hubiésemos Hecho todo perfecto Todo el mundo Se ha equivocado En este proceso Pero creo Que este gobierno En particular Ha pecado de arrogancia Y de un desconocimiento Brutal de la realidad De la mayoría De los chilenos Déjame darte dos ejemplos Que son muy concretos Las declaraciones Del ministro Mañalich El año pasado Respecto a El hacinamiento Y pobreza En el sector sur De Santiago Que es extendible A muchas regiones Lo que ha pasado Con el aumento En los campamentos Es tremendo Por ejemplo Y como eso afecta A en particular Niños, niñas Y adolescentes vulnerables Y en segundo lugar Como ejemplo Lo de las ferias Con delivery Significa que No conocen el Chile Que están gobernando Entonces Ese es un problema grande La oposición Podría haberlo hecho mejor También, sin duda Nosotros hemos cometido Errores también Como frente amplio Yo siempre Trato de decirlo Acá nadie se puede creer El que tiene la verdad Revelada Menos en un caso como este Pero hoy día La responsabilidad principal Es de quienes tienen La facultad de gasto fiscal Y ahí hay una diferencia ¿No siente que A veces Los critican Por cierta mezquindad Porque hay Intentos de acusación Constitucional Hay querellas Hay intentos de O sea ¿Hasta qué punto No es la clase política En general La que no está dando El ancho Lo dijo Lo dijo Harari No es de Chile Es del mundo Como si lo ha hecho Por ejemplo La comunidad científica Del mundo Las clases políticas Haciendo negocios Particulares De unos contra otros Sacando ventaja De unos contra otros Las oposiciones Diciendo que lo hacen Mejor que los gobiernos No solo en Chile Y no solo en la izquierda La derecha Cuando es oposición también Ahí yo concuerdo contigo En que hay un problema Profundo de confianza En donde cuando pesan Las agendas particulares De cada uno Más que el bien común Del país Que en este caso Estamos de duelo Como país entero Y por lo tanto Tenemos que salir adelante Todos juntos Si no no vamos a salir Todos juntos Eso termina afectando El resultado Pero eso no puede Inhibir a una oposición Respecto de su deber De fiscalizar Y de hacer propuestas Todas las propuestas Que hemos hecho Nosotros planteamos La renta básica De emergencia En abril del año pasado Y nos tiraron Una cantidad de pachotadas El gobierno Que celebraban Por esa época Abril, mayo No se si se acuerdan A Briones Con Sichel Hoy día candidatos presidenciales Celebrando El bono COVID De 65 mil pesos Y que no habíamos logrado Aumentarlo Entonces Esas diferencias Pueden ser molestas Es cierto Yo creo que En general Quienes estamos En cargos de representación Tenemos que ser un poco O sea Más bien Mucho más humildes Pero hoy día Las responsabilidades No son equivalentes Y cuando Si a nosotros Nos toca gobernar Que yo espero que El pueblo de Chile Así lo decida Por cierto que vamos a tener Que ser receptivos A las críticas Y ahí hay una diferencia Nadie está exento De equivocarse La pregunta es Cómo se reacciona Ante el error Si se culpa el mensajero Como se ha hecho Por parte del gobierno O si es que Se rectifica Humildemente Y se incluye Para poder superar Esta crisis Gabriel ¿Y usted está de acuerdo En lo que algunos Han levantado Como una posibilidad De una acusación Constitucional En contra del presidente Sastián Piñera Por el manejo De la crisis? Las acusaciones Constitucionales Son delicadas Yo creo que Como parlamentarios Nosotros Siempre tenemos Que tener Todas las alternativas De fiscalización Sobre la mesa En el Frente Amplio Acordamos Estudiar Durante Esta semana La pertinencia De una acusación Constitucional Ante la tremenda Crisis que estamos viviendo Porque además Lo decía Daniel Matamala Por ejemplo Hoy día en su columna En la tercera Esta no es una crisis Que haya aparecido De la nada Las señales estaban Se hicieron las advertencias Se tomaron decisiones Que hicieron que se profundizara Lo decía no solamente Daniel Matamala Glenn Hernández También en la entrevista En el clínico Ahora La pregunta Respecto de la acusación Constitucional No puede ser solamente Una cuestión voluntarista Para tratar de sacar Aplausos en redes sociales ¿Y eso está haciendo? No lo sé Por eso tenemos Que estudiarla primero Tenemos que estudiarla En detalle Sus consecuencias Y conversar Pero uno se pregunta Si eso sirve de algo En una crisis sanitaria Donde por ejemplo Con lo que uno ha visto En otros países Y uno se pregunta Si sería posible aquí En Portugal Donde la oposición Se pone El líder de la oposición Se pone Al servicio Y a la disposición Del gobierno Para enfrentar Entendiendo que estamos En una crisis Completamente inédita Coni Coni Matías Entonces La pregunta es ¿Es la acusación Constitucional La forma Para salir de esta crisis? Coni Y Matías Sus preguntas Traslucen las respuestas Que ustedes pretenden Que yo diga Permanentemente En torno a esto Por ejemplo Yo por ejemplo Ahora la respuesta Es no Desde lo que está Planteando la Coni Yo creo que cualquier Persona que lo escucha Lo entendería de esa manera Sería irresponsable De mi parte Como parlamentario Descartar De manera categórica Una herramienta De fiscalización Que corresponde Ante una situación Que es realmente Catastrófica Ahora ¿Qué es lo que creo Yo personalmente En que hoy día Todas las energías Deben estar puestas En cómo salimos adelante Las responsabilidades Deben hacerse valer Pero hoy día La prioridad Es que está muriendo Una persona Cada 15 minutos Entonces Desde mi punto de vista Dedicar tiempo y energía Y sacar a gente Que está hoy día Dedicando tiempo y energía De una labor Tan urgente y crítica Como mencionaba La doctora Y el doctor Recientemente Me parece que sería Equivocar las prioridades Eso no significa Que haya que descartarla De aquí en adelante Significa que hoy día La prioridad Es salvar vidas Que las cuarentenas Puedan ser efectivas Que la gente reciba Apoyo económico Y ahí tenemos que poner Todas nuestras energías Porque se puede hacer Distinto a lo que se ha hecho Ahora Ese es mi punto de vista Es distinto el manejo económico Cuando se es oposición Que cuando se es gobierno Y de hecho Cuando los que hoy Son oposición Estaban en el gobierno Los ministros de Hacienda También eran muy Apuntados con el dedo Siempre pasa así Claro Eso pasa siempre Y en el caso del 10% Que ya vamos Al tercer retiro Usted mismo Ha sido contrario A esa política En cuanto a la calidad Y se demostró Según el último Informe de Política Monetaria Del Banco Central Es que el 50% De los retirados Están ahorros Es decir No necesariamente Fueron personas Que lo necesitaban Para su subsistencia Del día a día Entonces ¿Hasta qué punto Seguir empujando Esas políticas No distancia más Las posiciones De acordar Un bien común Para el país? Matías Me parece Una lectura sesgada Del informe Del Banco Central Porque Una de las cosas Que dice el informe Del Banco Central Es que Los aportes Directos Del Estado Para reemplazar O suplementar Ingresos Llegaron Principalmente Al primer quintil ¿Qué es lo que Significa eso? Que Toda la clase media Chilena No tuvo Acceso A los recursos Del Estado Que Se supone Servían Para paliar La pérdida De ingresos Más allá De los seguros De cesantía Que salvo El fondo solidario En parte Importantes Son propios Hoy día Muchos Están en cero Entonces Cuando Parte Sustantiva De los retiros Han ido a parar A ahorro La pregunta Que uno Podría hacerse También es Bueno Tenemos un problema También de confianza Con el sistema Previsional Nosotros hemos Hecho propuestas Hace harto rato Respecto de cambiar El sistema Previsional Ahora Ante la urgencia Y transversalidad De la crisis Que a mí me ha tocado Verlo En nuestros Me tocó verlo Durante mucho tiempo En mi territorio En Magallanes En donde las ayudas No estaban llegando No estaban llegando Creo que sería irresponsable Negarse A que la gente Pueda acceder A esos recursos Pero que tiene que ver Eso con una crítica Legítima Y una visión Legítima De crear un sistema Previsional distinto No, no Son dos cosas distintas Por eso Pero te digo Está mezclado No, pero es que está mezclado Porque hay un desprestigio Evidente que venía De mucho antes De mucho antes De un sistema Previsional Que entrega Pensiones indignas A quienes se han sacado La cresta Trabajando toda su vida En particular A las mujeres La pregunta es Si esa es la mejor forma De ir en apoyo económico A la gente Que la está pasando Hoy mal con la pandemia Es que esa respuesta Nosotros creemos Que debía haber sido Una renta básica De emergencia Por sobre la línea De la pobreza O sea Por sobre 170 mil pesos Por carga familiar Lo que hubiese costado Ya lo decía anteriormente El orden de los cuatro puntos Del PIB Se hubiese sido por cuatro meses Entonces Hemos hecho propuestas alternativas El gobierno Nos ha dado portazos Nos ha dado portazos A esas propuestas alternativas Cuando se ha logrado avanzar En algunas cosas Viene con letra chica Y por lo tanto La gente Ha visto en el retiro En particular La clase media Un Un desahogo Frente a la urgencia De la crisis Que no es solamente La gente Que ha visto reducidos Sus ingresos Hay mucha gente Que tiene trabajos informales El 30% Más del 30% Del trabajo en Chile Es informal Entonces O redes familiares Que se destruyeron Seguramente mucha gente Que está viendo Tiene un familiar adulto mayor Que tiene un montón De problemas con esto Que por haber perdido Parte del ingreso Alguien de la familia Se rompió esa red de ayuda El retiro sirvió para aquello Ya, por supuesto Pero el dato Del informe De política monetaria Que citó Matías Dice efectivamente Que más de la mitad De los recursos No de la persona De los recursos Que fueron retirados En el primer y segundo retiro Fueron destinados a ahorro Que es sumamente legítimo Pero eso significa Que esa gente No lo necesitaba Para subsistir Yo creo que En un momento De crisis ¿Cuál es la...? En un momento En un momento De crisis como este Cuando se adoptan Políticas que Son universales Uno no puede Discriminar O tratar de juzgar A la gente Porque es lo que hace Con esos ahorros Es súper legítimo Si lo que yo estoy diciendo Espera, diputado Lo que yo estoy diciendo El problema Si entiendo Lo que va Parece no ser la herramienta Si es la mejor herramienta Para llegar a la gente Que lo necesita No, yo creo que la mejor herramienta Es otra Es una renta básica Universal de emergencia Eso yo creo Que es la mejor herramienta El gobierno No ha estado disponible De eso Y ha entregado Bonos con una Ultra focalización Yo me imagino Que ustedes conocen Cómo funciona El registro social De hogares El registro social Retiro Que no tenía cobro De impuestos Cosa que nosotros Yo voté en contra De eso Vieron una posibilidad De ahorrar De mejor manera Bueno El punto es que No había una política Alternativa Sobre la mesa Que fuera mejor En este momento Entonces Ante eso Y hoy día De cara al tercer retiro Nosotros no podemos decir Sabes que no me voy a negar Porque esto es una política Pública que macroeconómicamente Genera La gente necesita ayuda Ahora ya Y el gobierno Eso es lo que nos está entendiendo Y por eso nosotros vamos A insistir en la renta básica De emergencia Y espero que no tengamos Que llegar Y que no se haga política De tratar de ganar likes O adhesiones Con algo tan triste Como tener que Decirle a los ciudadanos Que recurran A sus propios ahorros Para espabilar esta crisis Esa es la crítica Que usted ha hecho Permanentemente Que la gente No recurra a sus propios Cuentos Plata individual En sus ahorros Sino que sea el fisco O sea el Estado La candidata Gil Le ha dicho Si ella es presidente Va a devolver La plata retirada ¿Usted haría lo mismo? Esa es una política Tremendamente regresiva Si se devolviera La plata retirada A todos quienes retiraron Se le estaría Devolviendo en particular Al 20% más rico del país Dineros que Hoy día Más encima de las FP Que Terminarían afectando La capacidad recaudadora Del Estado Para gastar De manera mucho mejor En quienes más lo necesitan ¿Es una medida populista La de la candidata A Giles? El problema El problema De entrar Con 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 esas cuñas Es que al final Se generan polémicas Con la diputada Giles Que creo que no tienen sentido Para el debate Que tenemos que dar Para adelante Yo creo que Tenemos que avanzar Hacia una renta Universal de emergencia Creo que es posible Una recuperación Que sea Distinta Al modelo económico Que teníamos antes Eso es muy importante Hay una cuestión Que plantea hoy día Por ejemplo La candidata Narváez Respecto a Una recuperación Tipo Plan Marshall De posguerra A mi me parece interesante Y creo que Son puntos en donde Se pueden encontrar Espacios de convergencia Políticamente O lo planteaba también Daniel Jaue Desde otra perspectiva En donde Tengamos un proceso De recuperación económica Que cambie El modelo de desarrollo Chile Nosotros vamos a sacar Una propuesta Durante Mañana o pasado Para crear Por ejemplo Una banca nacional De desarrollo Y para que El fondo soberano Que hoy día tiene Chile Se ocupe para Direccionar también El desarrollo Para que sea Sostenible con el Medio ambiente Que genere Un encadenamiento Productivo En las regiones Que permita Un mayor crecimiento Descentralizado A nivel regional Con mayor innovación En ciencia y tecnología Y en tercer lugar Una mejor distribución De la riqueza Creo que Esta crisis También va a ser Una oportunidad De hacer las cosas Distinto a como Se estaban haciendo antes No podemos Sencillamente Volver al punto cero De previo pandemia Podemos generar Un estado Y un país Más justo Y eso es lo que Yo quiero invitar A los chilenos Y chilenas Que nos están viendo Eso es posible Gabriel Usted nombraba A Pamela Giles Y a Daniel Jadwe Pablo Narváez También Pero quiero saber ¿De quién se siente Más cerca? ¿De Giles O de Jadwe? O sea Yo me siento cerca De ideas y proyectos Colectivos Bueno ¿De las ideas de Jadwe O de las ideas De Jadwe? Y hoy día Como Frente Amplio Nosotros estamos Levantando Una serie de propuestas Y por lo tanto Voy a defender Esas propuestas hoy día Una convergencia En torno a esas ideas Con diferentes candidaturas Porque Esto no puede haber Un ánimo de protagonismo Que opaque La necesidad De unidad En torno a esas ideas Yo no voy a decir Como prefiero a Giles Que a Jadwe Prefiero a Jadwe Que a Giles O a Narváez Que a otros Porque no se trata De quién sale mejor En la foto No se trata De la cara Ni del apellido No, pero por ejemplo Se trata de las ideas Y del proyecto colectivo Pero sentado aquí mismo En su misma sillón Daniel Jadwe Dijo que no tenía Grandes diferencias Con usted Sí, de hecho dijo ¿Conmigo? Sí, con usted Dijo que no tenía Grandes diferencias Entonces la pregunta Es si usted coincide con eso O es lo mismo Votar por Gabriel Boric Que por Daniel Jadwe Por cierto que es distinto Si no nos plegaríamos A esa candidatura Ahora yo creo que Tenemos un montón De puntos convergentes Con Daniel ¿Y qué lo diferencia? Creo que podemos Podemos converger Por ejemplo En lo que hablábamos Reciente de recuperación Podemos converger En un sistema nacional De cuidados En la desmilitarización De la Araucanía No me cabe ninguna duda Que vamos a converger En términos de las FP ¿Y qué lo diferencia? Hemos tenido diferencias Públicas y notorias Respecto por ejemplo A El acuerdo del 15 de noviembre Daniel ha ido variando Su postura Porque en esto Me parece que es muy positivo Por ejemplo Respecto a la condena Transversal A las violaciones A los derechos humanos Independiente De que El color del Estado Que las realice Y eso me parece Que es bueno Que se evolucione Hacia una condena Que no quepa En ningún lugar a dudas Pero Yo creo que hoy día Es posible encontrar Y mañana va a haber Una reunión para aquello Mayores puntos de convergencia Para ofrecerle al país Soluciones Y no estar agarrándonos A coscachos de rosca De polémicas por Twitter Entre un candidato y otro Que al final a la gente La terminan distanciando Mucho más de la política ¿Son polémicas Sencillamente por Generar Twitter O rating? Depende Bueno, podrá haberlas Pero hay que Diferencias profundas Que ustedes Desde el Frente Amplio Vienen reforzándose Mucho tiempo Que es que prácticamente Grupos que conformaron Los bienes de la concertación Tienen que hacer Un mea culpa Para lo que se hizo Y que prácticamente Hacieron gobiernos neoliberales Y ustedes con ellos Están eventualmente Haciendo pactos O yendo a primarias ¿Cómo se va a resolver Esa diferencia profunda? Matías Nuestra generación Y nuestro sector político Tiene todo el derecho A tener una visión crítica Respecto del pasado Sí, sin duda Y esa crítica Es una crítica política No moral Pero es que no siempre Ha sido así A veces se confunde Por eso Por eso yo quiero ser claro Respecto a esto Yo puedo tener Una diferencia En un montón de puntos Respecto a la transición Por ejemplo El endeudamiento De los estudiantes O el concebir A la educación Y la salud Como un negocio Para algunos Y ellos podrán Argumentar De que era la única manera De ampliar la matrícula En el caso de la educación O de ampliar la cobertura En el caso de la salud Nosotros creemos Que se podría haber hecho Diferente Pero creo que En el contexto de crisis Que tenemos hoy día En donde tenemos Más de O cerca de Un millón de personas Sesantes 10,2% Era el desempleo En el trimestre Noviembre-enero En donde está muriendo Una persona Cada 14 minutos Centrarnos en Todas las diferencias O poner El énfasis En las diferencias Que teníamos Respecto a la reforma Tributaria de 1992 O a La firma De Lagos Del 2005 Me parece que es Que sería un error Poner el centro ahí ¿Tenemos diferencias? Sí, las tenemos Han sido de público Conocimiento Cada vez que uno Pregunta por personas Usted dice que son las ideas Y no las personas Le pregunta por la idea Dice que en un momento Es la diferencia Te estoy respondiendo De las ideas Te estoy respondiendo De las ideas Tenemos una Diferente visión De lo que se hizo En particular De la profundización De un modelo Que desde nuestra perspectiva Era neoliberal Que entregaba derechos Al ámbito del mercado En particular Salud, educación Vivienda, pensiones Tenemos una diferencia Sustantiva En lo que se hizo Respecto a la política Con los pueblos originarios En particular Hablar con el pueblo Nación mapuche En donde Se aplicó de manera Indiscriminada La ley antiterrorista Y se violaron Permanentemente Los derechos humanos De un pueblo Nación como el mapuche Tenemos diferencias Sustantivas Respecto a eso Y las vamos a poner Sobre la mesa Porque para eso En la política Pero también creo Que podemos tener Puntos de convergencia En torno a cómo Se recupera Y cómo se levanta Hoy día este país Que requiere también Una moral Y un horizonte De transformación Pero también De tranquilidad Gabriel Se nos acaba el tiempo Quiero saber Cómo va Las firmas Que usted tiene que reunir Para ser candidato presidencial O tiene posibilidades De que IRD Por ejemplo Lo invite Sí, no se puede eso Por el tema De ley antidíscolo Entonces Tenemos que juntar 24.000 firmas ¿Con cuántas va? Tenemos que juntar 34.000 Vamos en 10.000 y tantas Y a la gente Que quiera Apoyar nuestra candidatura Se puede meter A la página Boric 2022.cl Ahí lo vamos a contactar Eso implica firmar Inmediatamente Y estamos esperando Que el CERVEL Habilite la posibilidad De firmar vía clave única Que ha sido lo difícil Hasta el momento Sé que estamos Pasados de tiempo Pero me puede explicar Su voto Respecto de suspender El pago De intereses A las deudas Que tienen los candidatos Por supuesto Cosas que no Usted votó a favor Cosas que otros chilenos No pueden Que tienen deudas No tienen como pagar Los intereses Y a ellos No se les suspenden En primer lugar Yo voté a favor De la suspensión De los intereses De todas las deudas Porque eso fue un proyecto Que presentamos Desde el Frente Amplio En marzo del año pasado O en abril del año pasado Y eso lo pueden revisar Pero el viernes Se votó otra cosa El viernes se votó otra cosa Digo Mi posición Es que en un momento Como este Tal como se Prohibió Los cortes De servicios básicos De suministros básicos Productos de deudas En pandemia Se debiera haber suspendido El cobro de intereses De deudas Productos de la pandemia Nosotros presentamos Un proyecto en ese sentido Y lo votamos a favor Desgraciadamente La mayoría de la Cámara Dijo lo contrario ¿Cuál es el problema Con el tema de los créditos De quienes son candidatos? Que la mayoría De los candidatos Hoy día son independientes No somos nosotros mismos De partida Yo no soy candidato Todos quienes votaron No son candidatos Se trata de que Cuando se extiende El periodo de elecciones En cinco semanas Producto De un mal manejo Del gobierno De la pandemia Se corre el riesgo De que solo Las candidaturas Que tienen más recursos Más dinero Que están financiados O por grandes empresarios O que tienen patrimonio propio Puedan sostenerse En el tiempo Y que las candidaturas De independientes De partidos chicos O aquellas que Se fundan principalmente En trabajo voluntario No como no sé Marcela Cubillo Hernán Larraín René Cortázar Que tienen Ustedes pueden ver ahí La lista de los aportes Millonarios que tiene cada uno No van a tener Cómo sustentarse Y por lo tanto Van a terminar Prevaleciendo El dinero por sobre las ideas Y nosotros queremos Que en el proceso constituyente Que es fundamental Prevalezcan las ideas Por sobre el dinero ¿Están conscientes De que sería un privilegio Al que no puede optar La mayoría Del resto de los chilenos? Nosotros creemos Que en la suspensión De intereses Debe ser algo En el contexto de la crisis Para todos los chilenos Esa es mi posición Así lo hemos defendido Ahora yo entiendo Que el Senado hizo Una modificación de la regla Bueno Será así Pero que no se establezcan Diferencias La democracia Es un bien esencial La democracia Hay que cuidarla Y hoy día Cuando se mete A todos los políticos Al mismo saco Cuando se dicen Todos iguales Pero al final Uno ve que hay algunos Que reciben millones De millones de pesos Con recursos De principalmente empresarios Y de otras campañas Que se sustentan A pulso Con trabajo voluntario Con un montón de esfuerzo Y te dicen Vamos a tener que Empujarla cinco semanas más Sin ni un peso Gente que ha dejado Sus pegas Uno dice Bueno ¿Cómo se van a sostener? Que no son campañas Generalmente de partidos políticos Es gente independiente Entonces Es un tema complicado Pero yo quiero Invitar a la gente A que se informe A que votemos informados Porque el proceso constituyente Va Lo tenemos que defender Y yo creo que Además es una esperanza Para salir también De esta crisis Que nos hemos enfrentado hoy día Gabriel Boric Muchísimas gracias Gracias por estar esta noche Con nosotros Un gustazo Que lo vaya muy bien Gracias Gabriel Buenas noches Y volvemos Con nuestro panel de conversación Y los temas de actualidad Ya volvemos En Estado Nacional Con y de inmediato Presentamos a nuestros invitados Si te parece Francisco Vidal Natalia González Que está por el lado izquierdo Por el lado derecho Luz Poblete Sebastián de Polo ¿Cómo están? Hola Buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Se perdió el control De la pandemia Natalia El gobierno Lo ha perdido Ha habido muchas críticas De medios internacionales Por esta paradoja chilena Por el exitismo ¿Qué te parece a ti? Yo creo que nunca Ha habido exitismo De parte del gobierno Matías Yo creo que el gobierno Ha sido bien enfático Durante todas estas semanas Y meses atrás En decir que todavía Estamos en una zona De peligro Hemos sido exitosos A nivel de vacunación Y eso hay que reconocerlo Y hay que decirlo Es un importante logro Sobre todo si eso no se compara Con la región La verdad es que Chile Es un país muy destacado En eso Pero yo no he escuchado A ninguna autoridad De gobierno Señalar que hemos superado La pandemia Señalar que hay que Relajar los controles Eso no ha sido parte Del discurso político Otra cosa Es la responsabilidad Individual de las personas ¿Por qué la gente Lo entiende así? Yo creo Constanza Que entre que tuvimos Una baja de casos Hacia final del año pasado Entre que se dieron Los permisos de vacaciones Que por lo demás Me van a perdonar Pero eran necesarios Yo creo que en esta pandemia Los factores son múltiples Y el agotamiento El agobio La salud mental De muchos de los chilenos Sin ese permiso de vacaciones Yo no sé cómo estaríamos hoy Sebastián de Polo Primó el criterio económico Cuando se tomaron Decisiones como esa Sí, yo creo que En alguna medida No estoy de acuerdo Con lo que dice Natalia Pero porque Hace dos semanas Estuvimos acá Y ha estado El ministro de salud ¿Recuerdan? Y que del domingo Al lunes Había como luz de esperanza Porque bajaban los casos Entonces La gestión en general De la pandemia A mi juicio Pese a tener Este éxito tremendo De la vacunación Porque es un éxito grande Y hay que decirlo Y hay que decirlo siempre Porque vamos a tener Que mañana Aparte la vacunación De influencias Se sigue gestionando La pandemia Pero mi sensación Es que la presión De los grupos económicos Ha sido muy fuerte Hacia el gobierno Y esto lo vemos En dos o tres cosas Que para mí Son las más decidoras Uno ¿Qué pasa con las construcciones? Las construcciones Movilizan a muchas personas Entonces Como movilizan A muchas personas Que se siguen movilizando Por la ciudad Y no se han cerrado Esas construcciones Y la otra vez Le preguntaron En la semana A la Secretaría de ASA Y la respuesta Que dio a mi juicio Es Totalmente Inverosímil Es de que Ellos habían llegado A un acuerdo Con las constructoras Para tener un cierto Control de la pandemia Y eso implica Mucha movilidad Entonces Es una irresponsabilidad Entonces Mi pregunta es Los grupos económicos Que yo entiendo Que lo decía Gabriel Hace un rato O sea Si uno gestiona mal La pandemia Le hace más daño A la economía Entonces Finalmente Está pasando De que este trade-off Entre salud y economía En algunas medidas Por ejemplo El permiso de vacaciones Tiene ribetes De salud mental Y eso es verdad Pero también Tiene que ver Con darle un aire Al turismo Que haya estado Súper complicado Durante todo el año pasado Entonces Yo sé que es difícil Regular Pero siento que Regular Digamos La tensión Entre salud Entre salud Y economía Pero yo siento Que el gobierno Optó por la economía Francisco ¿Tú coincides con eso? Yo creo que hay Una tensión permanente Al interior del gobierno Entre la lógica sanitaria Y la lógica económica Permanente Porque si no Si tú no entiendes Porque El ministro dijo Por ahí por enero Que teníamos Tres opciones De escenario ¿No es cierto? Tres mil Al día Seis mil Al día Nueve mil Al día Ayer estuvimos cerca De los nueve mil Si tú tienes Ese escenario Trata de mantenerlo En tres mil Para mantenerlo En tres mil O menos Tienes que apretar Las medidas sanitarias Que se contradicen Con la actividad Económica Entonces Los casi Cinco millones De permisos De vacaciones Cuatro millones De trescientos mil Permisos Y vamos abriendo Acuérdate Con el punto de prensa ¿No? Los gimnasios Y vamos abriendo Los casinos Y tú haces cuarentena Hace como Dos semanas atrás O tres Fase uno En la región metropolitana Dos millones De permisos El sábado Y otros dos millones De permisos El domingo Entonces yo creo Que hay una tensión Permanente En el gobierno Entre Por así decirlo La autoridad sanitaria Y la autoridad económica Luz Yo creo que definitivamente Hay una presión No solamente del gobierno La complejidad De la situación Hace que esa tensión Entre los sanitarios Como una prioridad La salud La vida De las personas Y el efecto De eso En la crisis económica Tremenda Yo creo que la presión No solamente De grupos De interés O grandes grupos Estamos hablando De los microempresarios De los restaurantes Del rubro Del turismo Que lo han pasado Pésimo Hace más de un año Y las millonarias Pérdidas En empleo ¿Verdad? Han sido parte De esta presión Y esta tensión Permanente Yo creo que después De la guerra Son todos generales El aumento De casos No ha sido solamente En Chile A propósito Del efecto de vacaciones Yo estoy de acuerdo Con que hay un efecto De vacaciones De todas maneras En el aumento De casos positivos También recordemos Que aumentó Muchísimo Los test Diarios De PCR No comparado Con el año pasado Y eso también Hace que la visibilidad De casos positivos También aumente ¿Cierto? Sin perjuicio A lo anterior Sabemos que a nivel mundial Aumentaron Y están todos En los momentos Más críticos De la pandemia A pesar de que Ha pasado más de un año Porque es un efecto Exponencial Creo que Haber ahora Apretado Las medidas sanitarias Es lo que hay que hacer La postergación La elección Es parte de eso También De esa decisión Pero no hubo Tarde el cierre De las fronteras Por ejemplo Que es algo Que los especialistas Lo venían diciendo Y que claro Hoy día decimos Se cierra la frontera Y ya no puede llegar Nadie más de Brasil Pero fueron muchos Que fueron a Brasil Y volvieron Y claramente Tenemos la cepa acá Ya llegó la cepa Entonces uno se pregunta ¿Eso no se tomó Demasiado tarde? Y uno no entiende La razón Bueno Efectivamente Hacer medidas De En estos momentos Cuando se nos Dispararon las cifras Hace ya más de dos semanas Requiere de medidas También extraordinarias Igual de Igual de duras Que no fueron tomadas antes Bueno Aquí están Hasta los consejos asesores Están los expertos Está el colegio médico Aquí no es solo Una decisión del gobierno También están encima Todos Y Por lo que yo entiendo Estas dos semanas Se han respetado Muchísimo siempre Lo que hace primero El consejo asesor Y luego Perdón Me voy a poner un ejemplo A raíz A raíz de las últimas medidas Del gobierno Yo leí una entrevista A un dirigente De la Cámara Nacional De Comercio Que decía Que era algo Inconstitucional ¿Qué está transmitiendo A ese dirigente? Que no le gusta La medida Porque está pensando En su negocio Y que es legítimo Pero es lógico Cuando tú tienes El nivel de crisis Que tenemos La prioridad Es lo sanitario Y por eso Que yo creo Que estos 15 días De medidas Más fuertes Tienen que Perseverar Menos permisos ¿Cómo se llaman Estos permisos esenciales? Permiso de desplazamiento Cualquier cosa es esencial No pues Sebastián Hay Cuesta En todos los análisis Que uno ve Cuesta que Que se diga Algo Que es tan cierto Como la crítica A la autoridad Es fácil Y a los políticos Es re fácil Pero a la responsabilidad Individual de cada uno De nosotros Porque no sé Quién puede tener De nosotros O los que están En su casa Tirar la primera piedra De que no ha faltado A ninguno Eso es imposible Entonces ¿Nos cuesta Tu juicio Y a los dirigentes políticos También decirle a la gente Que tiene que cumplir Y que hay responsabilidad Individual en todo esto? Pero cuando uno mira Por ejemplo Yo he estado mirando Lo que la OMS Ha dicho Desde el inicio De la pandemia Y el tema clave Es la comunicación De riesgo Es como Yo hago Que las personas Le doy una comunicación Ustedes son comunicadores De tal manera Que la gente Tenga un autocuidado Si yo empiezo A relajar Las medidas Dando permisos De vacaciones Que ojo Los permisos de vacaciones Eran hasta el 31 de marzo O sea Hasta hace 4 días Yo podía salir de vacaciones O sea Eso fue un exceso Si al final de febrero Tenemos el terminal pesquero Repleto de gente Pese a que Era evidente Que estamos Un minuto complicado Y ahí uno se pregunta Bueno la gente ¿Qué nos pasa? Bueno Matamala Lo trató Conceptualmente impecable Idiota En la columna de Matamala Que se la recomiendo a todos A ese grupo Que tú Es idiota En sentido literal En sentido griego El egoísta El que piensa en sí mismo Yo creo que Eso también es un tema Importante como sociedad Que Si el gobierno Los gobiernos A cualquier gobierno Da las señales equivocadas La sociedad Opera desde sus propios De sus propios mecanismos Y en Chile Tenemos un mecanismo Societal Super individualista Entonces la gente Lo que dice es Bueno pero por qué Por qué a mí me va a afectar Si a mí no me va a pasar Esto pasa mucho En las generaciones más jóvenes Que tienen percepción De riesgo más baja Sería ahora que fueran Mirando la estadística Porque los más jóvenes Están pensando Porque las señales O sea finalmente Tenemos todos los días Los medios de comunicación Están muy encima De esta cifra Todos los días El ministerio Cualquiera que le hubiese Tocado esta situación Anuncia cómo estamos Las medidas Se han puesto Sumamente restrictivas Yo creo que sí Hay un tema De responsabilidad Individual Y familiar también Los colegios Están cerrados Ya no podemos salir A algún lado No tenemos permiso Tenemos Todo lo que debatimos Sobre la apertura De los colegios Natalia Sí, que acá en este país Se le ha dado Muy poca prioridad Y más bien El colegio de profesores Lo que ha hecho Es remar al revés Es que los colegios No se abran En circunstancias Que en otros países En Europa ¿Quién tenía la razón? No, pero en Europa ¿Digueró o el colegio de profesores? No, pero Francisco En Europa Que están con índices peores O iguales a los nuestros De hecho peores Que los nuestros Los colegios prácticamente No han cerrado Francia cerró recién Recién Estuvieron con todos Los colegios abiertos Alemania con los colegios abiertos Italia con los colegios abiertos Entonces Yo creo que acá Hay dos cosas, Matías Porque esto no es Tan negro o blanco Yo no me atrevo A tratar a las personas Como lo hizo Daniel Matamala En su columna de idiotas Sin duda Hay gente irresponsable Que no cumple Con las medidas Pero también Hay un conjunto Muy importante de gente Trabajadores informales Gente que solamente Consume sus productos Diarios en la feria A esa gente A mí me parece Realmente una soberbia horrible Decirles que son idiotas A eso súmale Lo que hablábamos antes Del agobio que llevamos Todos ya un año Como el día de la marmota Encerrados ¿No es cierto? Entonces yo creo que aquí Esto es una cosa multidimensional Que hay un montón De variables en juego Y volver al discurso Binario de economía O salud A mí me parece Que es un error Yo creo que lo que nosotros Debiéramos empezar a hacer Obviamente el proceso De vacunación Va a ayudar ¿No es cierto? En la medida Que van pasando los días Y van haciendo efecto Las vacunas Pero también es Hacer una cosa más Focalizada en términos De las cuarentenas O sea Las cuarentenas totales Globales Hay diversos estudios De universidades Muy prestigiosas A nivel mundial Que también critican Estas cuarentenas Absolutas Totales Masivas Porque llega un punto En que la gente No las cumple Indefinidas Es que hoy día No tenemos Sabemos que de aquí A dos semanas Hay restricciones A nivel de las actividades Esenciales Pero no sabemos Si las cuarentenas Se van a acabar A las dos semanas Muy probablemente no Dependiendo de los indicadores Bueno ¿Y qué pasa con la clase política? Uno nos preguntábamos Antes digamos Y le preguntábamos A Gabriel Boric Si han estado a la altura Lo que vemos Mientras todo esto ocurre Digamos Mientras también Hay gente que obedece Otra gente Que lo está pasando pésimo Con las medidas Y con la pandemia En el Congreso Es como que estuvieran En otro país Como que estuvieran Desconectados ¿Cómo ven ustedes Lo que ha pasado ahí Por ejemplo Con todo el tema De las ayudas A la gente Que lo ha pasado mal Con esta especie De lo que el gobierno Acusó de chantaje Por parte de la oposición Condicionar Claro Posponer las elecciones Pero era viviente eso Era viviente ¿Y había que hacerlo? Y lo reivindico ¿Por qué? El chantaje digamos No, no Eso es lo que dice el gobierno Mira ¿Por qué postergamos Las elecciones? Por la crisis sanitaria La postergamos Para cinco semanas más Si tú no tomas medidas Las que le pedimos Al presidente De carácter sanitario Y económico En cinco semanas más Van a tener que juntarse De nuevo Y postergarla No sé hasta cuándo Es evidente Que si tú No quieres repetir Este escenario Tienes que apretar Más sanitariamente Y ojo Que el debate Hoy día Hay que ayudar A la gente En materia De ingresos Si tú no haces Esas dos cosas Mantienes La situación Igual Lo dices Como que el gobierno No hubiese puesto Sobre la mesa Un nuevo paquete De medidas Reforzadas De la red de protección Claro Porque Yo encuentro Mezquino Que a propósito De que ya estaba Puesto sobre la mesa Había que discutirla Que de hecho Se discutió Recién hoy No se discutió Hace una semana Ni cuando se presentó Se presentó Primero Ese paquete De medidas De protección social Y luego surge Luego de la reunión Que tuvieron finalmente Con todos los expertos En la postergación De las elecciones Entonces A mí sí me parece Que es mezquino Poder condicionar Esta iniciativa A esas medidas Que ya estaban En discusión Porque es distinto Es distinto Decir Vamos a discutir Estas medidas Y las vamos a mejorar Qué es lo que ha sido Porque una porción importante Y recordemos La reunión Incluso que tuvo el presidente Con la presidenta del Senado Que fue de tremenda disposición Y voluntad Y efectivamente Lo que está saliendo hoy día Es una mejora A esa primera propuesta Que es distinto Es decir Si no hacen lo que yo quiero Entonces Apruebo o no apruebo La postergación De las elecciones Son cosas diferentes Levantando la mano Lo que sucede es que Si tú No ayudas Económicamente A la gente Que está encerrada Un tercio De los chilenos Trabaja informalmente Pero esa es la dicotomía ¿Ayudar o no ayudar? ¿O cómo ayudar? Obvio Lo que pasa Con todo respeto La derecha Tiene en la cabeza Una especie De principio De la Santísima Trinidad Que es la focalización Y en el drama Que vivimos hoy día Requiere ayuda A lo menos Del 80% Y les voy a dar Un dato Que respalda Mi porcentaje ¿Saben ustedes Cuánta gente Está inscrita En el registro social De hogares? 14.400.000 Personas El gobierno Hasta ahora Ha llegado Más o menos A los 8 millones Ahora Producto de la negociación Y la comisión de hacienda Quiere llegar a 10 ¿Y qué pasa Con los otros 4.400.000 Mientras el gobierno No entienda Que tiene que dar Una ayuda Lo más universal posible Atenta contra Su propia Medida sanitaria Natalia ¿La focalización Es como La Santísima Trinidad Para ustedes? No, es que ¿Sabes qué Matías? Yo creo que Hay una parte Que es media contradictoria Del discurso Francisco Porque Tú no puedes Estar en general Por la vida Reclamando que Chile Es un país muy desigual Y que hay enormes Desigualdades Y clamar Por un ingreso Universal Porque cuando los ingresos Son universales Se producen Tremendas injusticias Y esas injusticias Son que la misma cantidad De dinero Se reparte por igual Entre un grupo de gente Que lo necesita Y un grupo de gente Que no lo necesita Entonces Aquí no se trata De focalizar o no Se trata de darle prioridad A la gente Que efectivamente Ha tenido una merma Una baja En sus ingresos Y cuando uno mira Lo que ocurrió hoy día Por ejemplo En el Senado Que mañana se va a ver En la Cámara de Diputados Que a los que Les da el bono Clase media Pero si recibieron El IFE Entonces se les descuenta Eso es focalización Se pasan un poco De la raya Eso es concebir Las dos medidas Como complementarias No son excluyentes Lo que están diciendo Es que si tú recibiste Un porcentaje Una porción del IFE Tienes todavía Derecho al bono Pero descontando El pedacito Que viene del IFE Entonces No es que se contrapongan No son excluyentes Y lo que hace la oposición A mi juicio Y aquí Perdóname Francisco Pero Y Sebastián Pero lo que hace la oposición Es faltar al acuerdo Al que llegaron En la Comisión de Hacienda Porque en la Comisión de Hacienda La Secretaría Dictaminó Que esa indicación Que dice la CONI ¿No es cierto? Que permitía este descuento Hubo una indicación ahí Para que no se hiciera Ese descuento Y la Secretaría dijo Esto es inadmisible Porque roga más gasto público Entonces lo que termina pasando Al final del día En esta y en muchas otras iniciativas Es una pelea constante Y al final es agotador Para defender la institucionalidad O sea El imperio de la ley Aquí no le importa a nadie Ahí probablemente Está el límite ideológico De un sector y otro Que es el fondo Obvio Pero es curioso ese límite Porque si todos Creemos en la justicia Esa decisión civilizadamente O sea Yo creo que La semana partió muy mal Para el gobierno Desde el punto de vista comunicacional Abusando de chantaje A todo el mundo Que estábamos pidiendo Ayuda para la gente Para que se quede en su casa Para que resulte La cuarentena Es el principio Esa es la lógica Esa es la lógica Sí, pero diciéndole Si no, no le aprobamos Una cosa que era evidente Que había que mover Bueno, pero el lunes Yo digo Faltamos por la semana O sea que el lunes Partió a mi juicio Muy mal para el gobierno Yo te aporto el mal Particularmente por el vocero A mí me gustó mucho La reunión Y el tono En que salió La presidenta del Senado De la reunión Con el presidente De la república Creo que eso Esa altura republicana Que es sentarse Y decir Este es un problema Que tenemos Y cómo podemos ayudar Y de ahí Empieza la negociación Hasta hoy día En el Senado Y mañana pasa A la Cámara de Diputados Pero yo creo Que aquí hay Hay que hacer Una discusión Un poco más de fondo Es como país ¿Podemos dar Un ingreso universal Una renta universal De emergencia? ¿O necesitamos? Por ejemplo Hay mucha gente Que no cumple los requisitos Que no tiene acceso a internet Que queda en unos segmentos Que queda en unos segmentos Puede haber requisitos Muy difíciles de entender No sé si cumplir o no Y eso es una crítica Que se han hecho El otro punto es Es justo Cuando los recursos Son siempre escasos Y no sabemos Hasta dónde va a llegar La crisis Darle a quien No necesariamente Hoy están problemas Porque ese es el fondo De la coalición Objetívalo No, no Yo te lo voy a decir 14 millones 400 Objetívalo Por eso Esta plata No es para el luxe No, está más o menos claro Pero Francisco El INE En sus últimos datos Incluyó Unas preguntas Que son bien interesantes Y por ejemplo El año pasado Habíamos perdido Dos millones de empleos Bueno, el INE preguntó Hace poco Cuántos de esos empleos Se habían recuperado Un millón Se han recuperado Casi un millón de empleos ¿Ya? Pero en el inconsciente colectivo Nosotros seguimos pensando En los dos millones De empleos perdidos Entonces yo te hago Una pregunta Después tú te vas Los datos de los datos De la super de pensiones Y también demuestra Que nuevamente Las cotizaciones Volvieron a aumentar Entonces Tú dices Hay gente que ha recuperado Su empleo Obviamente estos son promedios Y uno tiene que estar atento A la gente ¿A mí no me parece justo? ¿A ustedes le parece justo Que llegue ayuda Que tenía una familia Que por ejemplo El trabajo de verano Que podía hacer Algunos integrantes De la familia Pero entonces Ha perdido los ingresos Entonces Pero ojo Porque por eso digo Es un tema de emergencia Ahora Qué bueno que en la emergencia Podamos hablar Si acaso podemos tener Una renta universal ¿No? Como concepto Que es más profundo De las políticas públicas Que deben venir De aquí para adelante Pero mi sensación Es que al gobierno Lo que le ha faltado O sea Ha intentado Encontrar Los falsos positivos Es decir A quien Le estoy ayudando Y no debería ayudarlo ¿No? Y pierde energía Y pierde energía En eso Que no se me escape Un compadre De hecho Lo dijo el ministro de salud En una Lo dijo Medio cándidamente Dijo El problema es que en Chile No tenemos un sistema De protección social Entonces no podemos ir a ayudar A la gente En una de sus vocerías Sí, sí, sí Voy a aportar Aporto antes que vayamos Antes de añadir a la pausa Porque nos están tratando Para resumirlo En un año de pandemia Los chilenos Se han autoayudado En 35 mil millones de dólares Incluyendo los retiros Los retiros Hasta ahora Yo estoy por el tercero Pero hasta ahora Los chilenos Se han autoayudado Sin Estado Sin gobierno En 35 mil millones de dólares Incluyendo los 62% de sus recursos Han ido a las cuentas corrientes Y fíjate que El Estado Hasta ahora Ha puesto 12 mil Y quiere poner 6 mil más Es decir Por cada 3 dólares 2 los chilenos 1 el Estado Debería ser al revés Pero de esos dólares El 62% O sea Casi más de 2 tercios De esos recursos No han sido para ayudar A personas que lo estén pasando mal Porque esos recursos Han terminado O en ahorro O en las cuentas corrientes De las familias Tenemos que ir a una pausa Espérenos un poco Ya volvemos El Estado Nacional Para No voy a decir Para despedirnos Porque tenemos Valiosos 30 segundos Para cada uno La semana que viene Que es una semana Que por lo visto Se ve complicadísima Natalia González Yo fíjate Voy a volver a abogar Por el imperio De la ley A mí me parece Que esta semana El Congreso Dio muestras De que Le da lo mismo El Estado de Derecho De que le dan lo mismo Los límites De los poderes Del Estado Y aprobó Un par de iniciativas Votó en general El tercer retiro De los fondos de pensiones Aprobó también En general El impuesto al patrimonio Dos iniciativas Mociones Parlamentarias Que no corresponde Que sean promovidas Por senadores Ni por diputados Yo creo que si queremos Recuperar la confianza En la política Que la política Nos demuestre Que aquí en Chile Prima el Estado de Derecho Sebastián de Polo Yo creo que la discusión Clave esta semana Es el apoyo A las familias Porque no se puede Quedar la gente en su casa Si es que no tienen El apoyo necesario Y si no va a salir Igual a buscarse la vida Y creo que estamos En un momento Tan crítico de la pandemia En un momento sanitario Tan difícil como país Hemos hecho algunas cosas buenas Y hay que sostenerlas Y para eso Hay que ayudar más A la gente Entonces yo Es un llamado al gobierno A que suelte la mano A que suelte la mano Para poder ayudar A las familias Necesitamos Dos meses Dos meses De contención dura Y si podemos lograrlo En dos meses Creo que podemos tener Las elecciones Y empezar a mirar la salida Porque además Vamos a tener más vacunación Entonces creo que Un esfuerzo más Se puede hacer Tiempo Luz poblete Yo tomando Las dos Los treinta segundos Que he escuchado Hasta ahora Creo que Algo Algo ha pasado En el Congreso También esta semana Que ha habido Una señal Una luz de esperanza De que es posible Llegar a un acuerdo Que es posible mejorar Lo que está puesto Sobre la mesa Lo que se tenía que poner Era más plata Sobre la mesa Para ayudar a la familia Aquí tenemos Seis mil millones De pesos Más sobre la mesa Que esto tenía que ser Más flexible Para poder llegar A más personas Estamos llegando A los treinta por ciento Siempre se puede hacer Un esfuerzo más Pero al menos esto Que salga lo antes posible Porque entre más Se demore en el Congreso Más se va a demorar En llegar la ayuda directa A las familias Miguel Francisco Yo pediría tres cosas Para esta semana Uno Ingreso familiar De emergencia Para el ochenta por ciento Para todos los que están En el registro social De hogares Catorce millones y medio De chilenos y chilenos Dos Que avance el impuesto A los super ricos Tres Que se produzca El tercer retiro De la AFP Muchísimas gracias Luz Sebastián Francisco Y Natalia Por estar esta noche aquí Connie Muy buenas noches Y nos vemos la próxima semana Sí pues Que tengan todos Una muy buena semana Una semana que se viene difícil Y en la que nos están Haciendo un llamado A todos Y a cada uno de nosotros A cuidarnos A respetar las medidas Que son duras Pero que son necesarias Muy buenas noches Gracias por venir Buenas noches Buenas Buenas días Buenas noches